¡Ayuda, ayuda, ayuda! Pero no entiendo muy bien. Buenos días, son las ocho y media, nos levantamos a las tres de la mañana para llegar al Cañón del Colca, hasta este punto que es la Cruz del Cóndor, donde podemos ver precisamente el vuelo del Cóndor. Unas aves que tienen un vuelo muy fino y llamadas buitres por nuestro amigo Elito, es bien gracioso. Aquí vamos a pasar el día haciendo una camionata de unas seis horas aproximadamente, no queremos asustar a nadie. Dormiremos en un oasis en el valle del Colca, dentro del Cañón, y mañana le pusimos una camionata aquí arriba para volver a la superficie de este Cañón. Desde aquí, un beso y feliz San Jordi.